Acá estamos dentro del celular, todo detenido, desalojo, violencia, muchachos. Lo retiraron a palos, a tiros, lo retiraron a la mujer, a los hijos, a mucha gente. Yo sincronista, estaba cubriendo, me identifiqué, me robaron el celular, me robaron las pertenencias a la policía bonaerense y ahora me están trasladando a la comisaría. Dijeron que venía ayer, vino gente de desarrollo provincia a decir que era gobernador.